Una vez meditando, usando técnica, vi pasan a vi que se ve un portal que me hizo sentir en casa Entre fractales y luces como fuegos artificiales, pero en otros niveles obvio no se compara No es lo mismo vivirla que contarla, aún así prosigo tratando de expresarla De un agujero circular de tres dimensiones se asomaba una mujer de exquisitas proporciones Me transporté y pues quedamos frente a frente, brillaba mucho, cicatriz en todas partes, orificios en las manos Le pregunté quién era y dialogamos, dijo que murió para salvar a sus hermanas Que su sacrificio no fue un vano, pues el fin será que todos nos amemos Me desconcerté, será acaso no, no puede ser la mesía de otra dimensión, el verbo hecho mujer Habrá sido real o eso lo imaginé, Ena Rodríguez Dios en carne era su nombre Yo casi no hablé, solo escuché, me hablaba de una tal barbela, no logré entender Me mencionó once escogidas y su amado Mario de Magdalena y su padre virginal y su madre justa dama Entre tanta información en mi reino la confusión, cuando me describió cómo terminaría cada aún dijo La Santa Reina era un esplendor celestial, yo vendría juzgada Las hembras eran bien la aventura de las que mis mandamientos guardan Al decir estas palabras agregó, ciertamente vengo, vengo pronto Eviten el castigo, terminó y hoy no acabo de entender Cuando mencionó a Judas, este no era versión mujer